¡Hola a todos! Hoy vamos a dibujar bajo el mar. El mar está formada por agua salada. Así que no te la bebas. No conviene abusar de la sal. En el mar vive una impresionante variedad de organismos. Algas, ballenas, tortugas, peces, aves e incluso algunos humanos pasan gran parte de su vida en el mar. ¡Qué maravilla! Pero la mala noticia es que no lo cuidamos como deberíamos. Vivimos rodeados de plástico y parte de ese plástico acaba en el fondo del mar, haciendo daño a la naturaleza marina durante cientos de años. Pero tú puedes hacer algo. Si evitamos consumir productos que contengan plástico, los fabricantes terminarán ofreciéndonos productos menos contaminantes. todos podemos ayudar a vivir en un mundo mejor. Porque como dice mi abuelo, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. ¡Empezamos! Para esta actividad necesitamos un soporte semirrígido, puede ser cartulina, papel grueso, cartón reciclado o similar. Un lápiz. Acrílicos. Y por último, rotuladores acrílicos para los detalles. Dibujamos con un lápiz el contorno de las rocas a los lados del papel. Después, con acrílico o témpara azul y blanca, aplicamos el color en el fondo. Te recomiendo que lo hagas con acrílicos. Con témperas, que es lo que nosotros hemos usado, la pintura se mueve al pasar los rotuladores por encima. Sin embargo, el acrílico queda fijo cuando se seca y es más fácil de trabajar por encima con rotulador. Aplicamos la pintura con el pincel y con un trocito de esponja o papel hacemos las texturas. Hacemos un poco de color tierra para las rocas. Recuerda, primero hacemos verde y luego le añadimos rojo. Cuando tengas el tono que te gusta, aplícalo. Pintamos zonas claras y otras más oscuras. Cuando seque, empezamos a dibujar peces con lápiz. Y a colorear con rotuladores acrílicos. Música Pintamos también corales, algas, burbujas, caballitos de mar. Música 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 Puedes dibujar todo lo que se te ocurra, hasta un cofre con un tesoro. Música 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 También he dibujado unas medusas. Música 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 Y así han quedado nuestros fondos marinos. Nos vemos en el próximo vídeo. Música 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 Música